Intro, intro Me alejé y te vi por completo A la distancia hay ciertas cosas que se ven mejor Hay mil galaxias y mil planetas Y en ninguno encuentro que haya conexión ¿Ves la montaña? No lo que esconde ¿Ves la montaña? En silencio nos fuimos gaserando Sabiendo que los grises no nos sientan bien Con esta inercia no se comercia Cuando es el reloj al que te muerde los pies ¿Ves la montaña? No lo que esconde ¿Ves la montaña? Mamá, mamá, mamá No ¿Ves la montaña? No lo que esconde ¿Ves la montaña? No lo que esconde No lo que esconde No, 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 no. 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 No, 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 no.